El Centro Venezolano Americano del Zulia se complace en invitarles a celebrar nuestro aniversario 47. Sebas presenta la Galería Virtual en Femenino, una muestra colectiva de nueve destacadas artistas zulianas, quienes exhibirán su talento presentándonos 32 obras de arte. Celebremos juntos apreciando este hermoso trabajo de María Infante, María Elena Mundo, Isabela Oliva, Dayana Pérez, Talía Sánchez, Joely Zulbarán, Luisa Tiapa, Andrea Torrealba y Esmeralda Villarroel. Acompáñanos a la inauguración de la Galería Virtual en Femenino, que estará disponible en nuestra página web www.cebas.org. La cita es para este sábado 24 de octubre a las 6 de la tarde a través de Zoom. ¡Regístrate ya! ¡Te esperamos! ¡Gracias!